hola qué tal estamos en un nuevo vídeo esta vez en me to maker y así es estamos con un nuevo juego que realmente acaba de salir acaba de salir para todas las consolas así que hay atentos para todas las consolas y si quieres este descargarlo está en playstation plus gratis en este mes así que pues está para playstation 4 y playstation 5 si mal no me equivoco xbox one xbox serie 6 y microsoft y hasta para pich y no sé si para nintendo es pero creo que no es el nintendo switch no es un switch no creo que no y bueno está para pero está para todas las consolas web o nuevo juego nuevo se está estrenando prácticamente hoy y pues de qué trata este juego la neta web no sé ni siquiera he visto pichis gameplays no simplemente vi el trail que salió hace unos unos días y dije what the fuck este juego es nuevo lo que lo único que sé es que es un juego de digamos construcción y de raidear raidear no bases y posiblemente construyes tu base y pues también puedes raidear y que más así de de pues de construir de subir de niveles vamos a darle vamos a darle de hecho ya jugué el tutorial no es un tutorial nefasto no porque realmente ni aprendí nada más tutorial muy corto no muy corto y me mandó directamente aquí a mi base oa mi base como pueden ver soy nivel 1 reba datos nivel 1 pues al chile usted lo que están viendo yo apenas lo estoy viendo porque al momento de terminar el piso y tutorial pues realmente me pues me salió y realmente me salí así que vamos a darle tantillo a ver qué onda a ver estamos en un tutorial de tutorial en una base no digamos esta es mi base el juego se parece mucho a doom pues se parece mucho a doom en el estilo no de doom pero pues al parecer tú tienes que ir construyendo esto es que es construyendo tu base unos una especie de niveles y la raza tiene que digamos tratar de pasar tu nivel algo así lo entiendo realmente a lo mejor me estoy equivocando pero tiene que pasar tu nivel y si pasa tu nivel te quita digamos este suministros o recursos pero si tú lo matas pues a mí a ti te conviene que se muera porque le pones trampas y la chingada tú no lo matas lo mata tus trampas no algo así la neta no se vuelve a ver nosotros no sé ni madres de este juego es totalmente nuevo no totalmente nuevo y pues como les digo acaba de salir a ver este vaso aquí no hay mal en la vida past asesor de armas a ok porque hace cuenta que cuando yo me metí voy trae una pinche arma o sea algo que trae una espada y ahorita la vemos si quieren y una pinche arma que más tiene dos balas wey pero las piches las piches balas este están objetos está objetísima a ver qué es esta mamada o armas barrera de arco una barrera magnética que protege al usuario a ver primero vamos a ver estas son las armas o el parecer puedo comprar armas y tengo ya a ver cuánto valen o qué chingados ni siquiera vi we ok está el precio we investigar cómo se investigaron es para comprar eso no el juego está en español we por cierto a ver vamos a ver miren este es mi monillo what the fuck parece una piche y mosca we está bien verga o está bien verga este es el arma que les digo wey es una piche arma de mierda para mera y traigo la piche espada wey qué es esta mamada no sé qué es esto a ese aspecto del mono y no se escucha wey como la forja no algo así a ver esto es de hardware bueno ahorita vemos ese pedo y puedo invitar a camaradas en este lugar web y acá está el piche efecto pero según wey aquí ese proyecto quimera el chile está estoy estoy un poco abrumado no con tanta información al parecer tenemos que estamos en poco pos apocalíptico tenemos que pues obviamente sobrevivir pero lo más bien lo más importante es el adn o algo así es el principio de la historia historia muy rápida no es un efecto de que se parece un camarada el control creo que aquí es donde me puedo meter a los niveles wey son niveles a mira que puedo construir we no tienes puestos de avanzada pulsa cuadro reclama un nuevo sitio de entierro hay cabrón a ver estos son los pinches lugar de normal peligroso aunque yo que que peligroso y brutal obviamente en brutal ni de pedo podemos al primero no vamos al primero dice la doña la información del mapa ahí está es para mí esto todo nuevo este pedo vamos a asaltar no asaltar wata faga está el lobring en una piscina vecino no sé que iba el pinche mosco no lo tenemos un pc robot y no entendió el piche tutorial muy extraño donde hay un pc robot que no sé qué para qué sirve creo que ese robot tiene que acompañarnos de para agarrar las las los recursos bueno algo así ahorita lo vamos a ir viendo y esto lo van bien siendo ustedes también a ver equipamiento aunque aquí es el equipo es el que traigo no traigo más web miren este es el este es el mapa al parecer y traigo nomás esta piche espada y esta piche arma web que miren tiene nada más dos balas pero miren esa piche esa piche bala tengo que recogerla web porque la venta lo pendejo y la pierdo está muy raro está muy raro ese pedo menos ahí la recuperé bueno pues a darle a ver qué tal este mundo no sé si es de alguien o es desde el juego yo creo que es de alguien bueno no sé la neta a ver vamos a entrar por aquí les digo que se parece mucho a doom buey parece mucho a doom que tener cuidado porque hay trampas wey y las pinches trampas te matan a la verga la verga hay 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 monstruos hay monstruos los monstruos también te matan wey con un vergazo ahi esta perro mira ya recuperamos la la bala pero me falta la otra wey donde esta esta brillando bajar como que el picho por el punto no madre wey te asesinaron escapo del puesto de avanzada para conservar el matgen que hayas juntado escapa del puesto a ver reiniciar wey wey con un putazo te matan wey esta cabrón esta cabrón esta interesante wey pero si esta muy raro el pinche juego mira ese es el pinche robotsillo que anda ahí acompañándome wey no puedo correr wey a la verga metí una pinche granada wey no 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 en el tutorial no no traía granadas wey a ver dónde están los pinches monstruos ándale puto es que si lo maté no o no es que si lo maté lo maté a ver el otro pendejo wey hay que tener cuidado no 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 ándale pendejo a la verga hay pinches hay pinches este trampas wey a ver cambio el arma muy bien esas trampas a ver ahi esta mira las tenemos que destruir las trampas las destruimos y nos dan recursos wey aquí en los arreos mi arma mi arma digo mi bala a ver aca esta mi otra bala wey esta raro wey esta bien raro ese pedo wey osea yo me eches pinches pico wey yo destruí la 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 trampa wey y la bala tengo que ir a recogerla wey muy rara esta arma wey y nomas tengo esta mamada no del pinche espada wey que verga se oye wey ok vamos a continuar hay que tener cuidado con las pinches trampas wey a ver aquí no hay nada osea yo creo que vamos a pasar este mapa no no creo que estemos tan pendejos de no poder wey este mapa wey no es nada no es nada se quiere una trampa wey hay que tener cuidado nomas con los pinches monstruos ahhh a ver no ahhh wey ese pinche trampa estaba atrás wey no me voltee wey ah wey otra vez wey volver a empezar wey este juego me recuerda mucho al como se llama el que jugamos wey que de hecho subí gameplay el Ghost Raider o algo asi wey aquel tiene una pinche, era diferente, era diferente pero se parecia mucho a verga wey pinches monstruos wey vamos a la verga wey a ver yo pensaba que lo hubiera matado wey a ver déjame me acomodo wey tenemos que pasar ese pinche nivel y tenemos que llevarnos el pinche loot wey que verga wey y que pierdo mi pinche loot o no no se la neta wey esta raro el juego les digo wey puedo irme por aca me imagino que por aca tambien no por aca no wey ya son estas mamadas no no es por ahi wey es por ahi el nivel tiene que irse por ahi wey vamos a matarlo rapido a estos vatos wey por que chingados la falle a la verga aqui esta ya la mate la mate uu ya no tengo balas a donde me aviente wey me avienta en esa mamada wey ya la destrui ahi me dio trampas destruido me dio pe wey bueno subete petejo tiene como doble salto eh ahi esta esta mia otra bala wey aca esta aca esta ahi esta ya la tengo wey wey le digo que el juego esta raro wey aca esta 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 oculta la puta trampa wey esta oculta wey es de niveles wey ya la estoy entendiendo es de niveles wey es de niveles wey y si la pasas wey te chingas oh wey esta es trampa wey ella huevo wey oh habia otra hijos de su ahi esta perro mierda wey esta bien cabron eh tengo miedo wey tengo miedo verga si hay un monstruo no ah wey wey estaba ahi estaba el culero quiero ir por mi bala pero aqui hay un cabron lo mate que hice piezas ah wey le quito bien rapido las letras no wey me muero como corrosivo chingada uy no mames no me voy a morir un chingo de veces wey ah puta madre wey wey todo te mata en este pinche juego wey vamos 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 esta interesante ya le estoy agarrando el saborcito eh estoy agarrando el saborcito ahi va el pinche roboquillo ah la verga no mames tengo que matar al volador wey ya lo mate a ver siento la pinche sensibilidad un poco rara eh a la perga wey wey que dificil esta este pinche juego wey y eso que estoy jaja estoy en el primer pinche mapa wey no te pases de verlo a ver vamos a darle vamos a darle tenemos que darle tenemos que darle wey se me olvida que puedo usar tambien el pinche cuchillo a ver el revolcillo a ver a ver el revolcillo a ver mas tienes dos balas wey que raro esta este pedo wey a ver aca esta la trampa ah wey tambien tengo este gancho wey no me acordaba wey me aventó esta es la puta lava wey que tengo que agarrar con el gancho a la verga wey me confundi ahi esta pero para aca a su pinche madre a su pinche madre estoy sudando eh estoy sudando hay un poco de culo y todo eh neta que este pinche juego te va a hacer sudar de todos lados wey hay que voltear para todos lados wey nuestro pinche juego de mamon wey y ahora que wey a la verga wey que pedo que pedo a la verga ok ya entendí hay una barrita que te avisa wey que te avisa eh que te avisa que hay algo que te va a atacar a la verga wey no mames wey de todos lados a su pinche madre este no tiene wey ya no se activa nomas avienta una o que? ok que es eso? ah ok el robot si wey que hijo de tu puta madre que? que pinches ruidos hace si con la verga a ver a ver a ver ya destruye esa madre a ver si no hay otra a la verga todo escamado wey ok agarra estas madres piezas robadas ok vamos 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 a raidear este pinche mundo de mierda oh mi, 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 mi bala wey ahi esta ya tengo dos de dos ok ah tengo granadas se me ha olvidado eh a ver a donde esta la otra pinche trampa wey fucking fucking juego eh me tiene bien asi como todo todo pinche paniqueado la verga que soy un mostrillo eh, soy un mostrillo ufff a su pinche madre wey dale pendejos lo bueno que te avisa eh mira ahi tenemos una se esta descargando un pinche juego wey a lo mejor por eso me estaban matando eh porque esta un poco lag ok, ya destruimos esta se ve un mostro aqui eh ahi esta el hijo de verga wey a ver oh la verga a su puta madre wey que onda con este pinche robot wey este robot al chile no se ni pa que es wey pero ese es mi amigo seguro según a ver si se que ya lo destrui si ya lo destrui tengo miedo amigos maldita sea donde esta la bala wey donde esta la bala que traia wey hasta arriba ahi esta estas pinches jaulas que wey ok eso que nada aguas aqui 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 va a haber pedo aqui va a haber pedo amigos vamos vamos estamos oh la verga quitate pendejo oh la verga wey que disparo eh ok ok que pedo con la musiquilla no veo nada vergacion bueno pues vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir no veo nada estoy muy culo verdad si estoy muy culo wey pero es que no a ver no hay no hay este como se dice un save point o algo que es eso que brilla wey oh creo que es esto wey no oh la verga eh pedo que pedo wey o esta arriba a su puta madre wey eso no es nada no es nada no es nada donde esta mi otra bala ahi esta a ver esto es el que me tengo que llevar wey esta pendejada wey ok ok dice ahora tenemos que escapar wey vamonos vamos a la verga yo creo que me van a seguir me van a salir las mismas trampas no? me imagino o monstruos o monstruos a ver tenemos que escapar wey oh no 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 uy donde? oh de arriba ala pergui wey ala wey estuve a punto de morir wey salen nuevas trampas ahora tenemos que salir wey por donde veniamos salir y y escapar de este pishy lugar wey ese que? tenemos que escapar wey oh la verga me cagó este pendejo ah ve uy cállate lo cico lo que es para abajo no? esa trampa no estaba eh eso no es nada tenemos que escapar amigos bueno ya cuando te aprendes el pishy mapa wey ya le das un poquito más rápido no? y verga wey aquí tengo chingo de miedo wey esta pishy bajadita a ver aquí esto esto estos son materiales esto me lo voy a llevar a ver este de acá este no vamos 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 bien vamos bien que es eso? trampas destruidas conseguido 10 sintite esta es una trampa wey a huevo ah eran dos trampas wey estas no estaban bueno este si se pusieron eh ahi esta la lava ah a la verga no volteo para abajo digo para arriba esa que? ok ok que aculunado estoy eh jaja pinche juego mamon wey al chile al chile le estoy agarrando el rollo eh esa es la pinche trampa del principio a ver ya ve ya estamos ya muy cerca de la salida wey no quiero morir eh pinche monstruo aquí de la verga hola verga wey hay un pinche ruido y nada ahhh mira que hubo? te creías bien verga hijo de tu puta madre hola verga hay un monstruo wey o era el pinche pendejo este pinche ruido que hace el culero wey ok ok ya nos vamos o que la verga a huevo retirada bien a su pinche wey no mames de un vergo wey a la verga a ver que es eso wey divertido brutal como? que es esta mamada wey asaltado Tevius Team dice divertido brutal ingenioso artístico ok aqui es como que lo puedo yo elegir es espaldar espaldarazo espaldarazo que mamada es esa wey no entiendo esto continuar pues fue divertido no? y artístico vamos a ponerle artístico no? ya no puedo ponerle brutal no estuvo tan difícil obviamente ingenioso le hubiera puesto a ver vamos a ponerle ingenioso artístico no bueno ahí esta y que pedo ganamos puntos o que chingados es esto wey ok interesante wey interesante y subimos un poquito de nivel y le podemos dar a pues a otro pinche lugar no? extraído y robado estado extraído y robado met matgen es la mamada que tenemos que llevarnos el matgen repartido a prosmoji asesor de aspectos wey recursos descubiertos 15 de city sin ti sin tite y 55 piezas de esa mamada wey no se para que sirve pero seguramente para comprar este pues algo de de pinche pues armas o no se wey recursos racha de construcción 12 ok 4 a falsas alarmas wey y donde esta donde estan las pinches asesinatos y eso wey no dice o que? ok ok bueno pues ahi esta ahi esta bueno pues pasamos este de mapilla no? el primero wey me gusto eh osea pensé que iba a estar mas mas este que dice alla wey fortaleza fortaleza la quimera whatafu wey como a ver? pulsa el boton cual boton wey ah tengo que ir con el pinche feto wey a ver que me dice el pinche feto wey cada asesor en cada asesor es cada asesor es compatible con un tipo particular de metgen el met el matgen sirve para subir de nivel a los asesores y evolucionar a la quimera conseguirá recompensas a medida que avances cual es la quimera? el pinche feto wey evolucionando a la quimera el matgen que robes se entregará de forma automática a su asesor ok ok compatible con el asesor recibirá suficientes matgen podrá subir suficientes matgen podrá subir de nivel y ascender los materiales para la quimera a medida que el asesor suba de nivel aumentará la duración de su potenciador usa el botín de al lado de la quimera para ascender al asesor y evolucionar a la piche al piche feto recibirá recompensas WTF wey son un chingo de mamadas de células evoluciona la quimera para conseguir células a la verga a la verga wey porque tanta carita así podrás desbloquear y mejorar materiales o potenciadores o potenciar asesores sigue evolucionando a la quimera para recibir más recompensas al chile wey me está valiendo un poco verga eso que me estás diciendo wey pero seguramente me va a ayudar pero yo lo que quiero es irme a otro pinche nivel wey me gustó el pinche nivel eh se me hizo un poquito hasta adictivo eh de que a ver quiero entrar y quiero destruir y no wey ya me imagino wey porque supuestamente o bueno más bien aquí va a haber niveles que son creados por los por la gente wey por la comunidad wey entonces imagínate una pinche parte un pinche mundo unos mapas bien bañados wey va a haber un desmadre wey pues descubriendo poco a poco el juego acaba de salir como les digo este así que pues vamos a ver que tal este pues que tal va eh que tal va me gustó eh me gustó se me hizo muy extraño porque es un juego raro es un juego raro perdón extraño pero es divertido es algo adictivo inclusive eh bueno pues espero que les haya gustado este gameplay de el pinche juego este como se llama wey ni siquiera como se como se llama wey este que me gustó a ver acá esta el nombre se llama meet your maker un pinche nombre medio puto no bueno bueno no se pero bueno este espero que les haya gustado deja tu like obviamente si te gusto el gameplay y obviamente suscríbete al canal para mas videitos sabrosos adios